Hola amigos, en el capítulo 36 de La Madrastra, veremos que Omar está dispuesto a pagar el rescate de Marisa. Además, Esteban se entera de la enfermedad de Marcia. También Esteban no quiere hacerle otra prueba de ADN a Lucía. Asimismo, Lucía confirma que está embarazada. El capítulo comienza cuando Esteban rescata a Marcia y con ella en brazos ingresa a un hospital, en el que les pide desesperadamente a los médicos que la atiendan. Por otro lado, Donato le dice a Emilia que aunque Esteban les ha pedido que no se involucren en lo que está sucediendo con Marisa, afirma que no se ve bien que no esté con él. De esta manera, Donato se despide de Emilia y se retira. La doctora le pregunta a Esteban qué pasó y este le cuenta que Marisa fue secuestrada, pero que afortunadamente pudo escapar. La doctora comenta que Marisa tuvo mucha suerte y le dice que necesita conocer sus antecedentes médicos. Esteban afirma que es una mujer bastante sana, pero que se ha desmayado un par de veces. La doctora le dice que tomará en cuenta eso para darle un tratamiento adecuado. Esteban habla por teléfono con Lucrecia y le cuenta que encontró a Marisa. Lucrecia le pregunta si la encontró viva y Esteban dice que afortunadamente así fue. Lucrecia le cuenta que esas personas llamaron para pedir el rescate y le dice que Omar habló con Gaspar, quien iba a conseguir el dinero y un operativo para detenerlos. Lucrecia le cuenta que Omar y Hugo se fueron a encontrar con Gaspar. Esteban dice que no debieron salir y corta la llamada diciendo que hablará con Robles. Más tarde Inés le cuenta a Rafael y Lucía que ya encontraron a Marisa, pero que la tuvieron que llevar a un hospital. Rafael le pregunta si está herida. Inés le dice que su papá no le dio más detalles. Esteban llama a Hugo y le pide que no entreguen ningún rescate ante la confusión del muchacho. Esteban le cuenta que Marisa ya está con él. Rufino y Florencia cenan juntos. Florencia le agradece por complacerla y comprar todos los trajes que eligió para él. Rufino le dice que no podría negarle nada. Rufino le dice que le gusta verla tan contenta y Florencia le dice que disfruta mucho de su compañía. Acuña, Robles e Iñaki llegan al hospital donde se encuentran con Esteban. Él le pregunta a la teniente si seguirán buscando a los responsables y ella confirma. Le dice que la carpeta seguirá abierta hasta que caigan los culpables. Esteban le dice que es muy extraño que hayan tardado en llamar por el dinero y que además hayan dejado sin vigilancia a Marisa. La teniente Acuña le dice que por eso es importante interrogar a Marisa cuando ella se encuentre en condiciones. Esteban le dice a Marisa que fue un milagro haberla encontrado. Marisa le dice que lo último que recuerda son las luces del carro que casi la atropella. Esteban le dice que fue él. Marisa llora y le dice que creyó que la había abandonado otra vez después de las mentiras de Lucrecia. Esteban le pide que no hable y le dice que en ese momento lo más importante es que ella está bien. Pablo le dice a Lucía que la escuchó tan mal que no dudó en ir a verla. Lucía le dice que estuvo muy afectada por Marisa, pero que verlo y poder abrazarlo la tranquiliza. En ese momento llega Álvaro y pregunta por qué Pablo abraza a su novia. Lucía le aclara a Álvaro que ellos ya no son novios. Álvaro le pregunta desde cuándo y ella le dice que desde que le envió el mensaje de voz. Álvaro revisa su celular y le dice que no hay ningún mensaje y le dice que ellos tienen algo serio. Pablo, sorprendido ante la situación, le dice a Lucía que habían quedado en que nadie iba a mentir. Pablo se marcha y le dice que lo de ellos fue una estupidez. Alba y Hugo se besan, pero repentinamente Hugo se aparta de ella y le dice que es mejor que se vaya. Hugo le dice que es necesario ir poco a poco mientras lo resuelve. Alba le pregunta qué resolverá y Hugo le dice que se refiere a que deben conocerse más e ir más lento. Hugo se despide de Alba y se marcha. Más tarde la doctora le cuenta a Esteban que Marisa padece disautonimia. Esteban le pregunta si eso es grave y la doctora le dice que Marisa ha vivido muchos años con esa afección, pero que no debe descuidarse bajo ninguna circunstancia. La doctora le da todas las indicaciones para que Marisa esté bien. Omar llega a la casa de Esteban y les dice a todos que Marisa ya apareció y que no hubo necesidad de hacer ningún operativo. Rafael pregunta por Hugo y Omar le dice que éste dijo que se quedaría a tomar algo. Lucrecia le pregunta por Esteban y Omar le dice que Esteban pasará la noche con Marisa en el hospital. Lucía pregunta si Marisa está herida y Omar le aclara que no es nada grave. Iñaki le dice a Esteban que llevará a Marcia mañana a su departamento y Esteban le dice que ella regresará a su casa donde sus hijos preocupados la esperan. Iñaki le dice que eso es sólo una máscara para mantener la mentira en su casa de que ellos dos se aman. Esteban le dice que lo mejor será que se vaya. Iñaki le dice que lo hará cuando escuche de la propia Marcia que quiere regresar a su casa y no a su departamento. Jimena y el padre se encuentran rezando cuando de pronto Jimena recibe un mensaje de Rafael donde le cuenta que ya encontraron a Marisa. El padre muy emocionado abraza a la niña y agradecen a Dios. Por otro lado Bruno le cuenta a Donato que encontraron a Marisa. Donato le pregunta cómo se enteró y Bruno le dice que tiene un contacto en la policía y de ahí obtuvo la información. Iñaki le entrega su celular a Marisa. Ella le agradece y le dice que no supo cuándo se le cayó y le cuenta que cuando estaba llegando a su carro de un momento a otro ya estaba encapuchada y metida en una camioneta y cuando despertó ya estaba en ese lugar. Iñaki le dice que lo que le llama la atención es que si lo que querían era secuestrarla porque la dejaron ahí sola Iñaki le dice que alguien quiere eliminarla antes de que llegue a la verdad. Marisa le dice que Lucrecia no lo pensaría dos veces para sacarla de la vida de Esteban. Iñaki le dice que todos tienen motivos para querer deshacerse de ella. Marisa pregunta si cree que Paula haya sido capaz. Iñaki le dice que no lo cree y le manifiesta nuevamente que el secuestro es muy extraño ya que si lo que querían era dinero ¿por qué no secuestraron a uno de sus hijos en lugar de ella? Rafael le dice a Lucía que quiere mucho a Marisa ya que ella ha hecho mucho por su felicidad. Lucía le dice que solo por él la tratará un poco mejor. Rafael nota que Lucía está triste y le pregunta qué le pasa. Ella llora y le cuenta que Pablo la terminó. Mientras tanto Álvaro le dice a Pablo que Lucía solo lo vio como un reto ya que ellos nunca terminaron y lo de ellos nunca existió. Pablo se enoja y le dice que él no es el joven rico que le ha hecho creer a Lucía. Pablo le ordena que se vaya y le dice que no los quiere cerca de él. Álvaro finalmente se va y Celia sale a ver a su hermano y le dice te lo dije. Rafael le dice a Lucía que le mande un audio a Pablo y ésta lo hace. Pablo borra el mensaje y le escribe diciendo que no quiere saber nada de ella. Lucía recibe el mensaje e intenta llamarlo pero no logra hacerlo. Lucía llora y su hermano la consuela. Al día siguiente Esteban va a ver a Marisa y le lleva un poco de ropa y le cuenta que ya le dieron de alta. Marisa se dirige al baño a vestirse pero siente un mareo. Esteban le dice que la doctora le pidió prestar mucha atención respecto a su salud. Marisa le dice que ya le dijo qué cuidados debe tener. Esteban le pregunta si regresará a su departamento y Marisa le dice que regresó con dos objetivos muy claros. Uno encontrar al asesino de Nicolás y el segundo recuperar a sus hijos. Marisa le dice que le guste o no ella regresará a su casa porque tiene la conciencia tranquila. Esteban le pregunta si le parece poco que lo haya engañado con su mejor amigo. Marisa le dice que esa prueba de paternidad es falsa y le dice que ella seguirá recuperando el cariño de sus hijos y nadie se lo va a impedir. Esteban entre lágrimas le dice que espera que pueda construir una buena relación con Lucía ya que finalmente ella solo es su hija. Esteban sale de la habitación y Marisa llora. Marisa le dice a Iñaki que regresará con Esteban a su casa pero Iñaki le dice que está arriesgando su vida ya que en esa casa está rodeada de enemigos. Marisa le pide que respete su decisión. Marisa le dice que ya le ayudó bastante y le comenta que es hora de seguir sola con la teniente Acuña ya que no lo quiere distraer. Iñaki le dice que no la abandonará sabiendo que está en peligro. Marisa y Esteban llegan a la casa. Esteban le agradece a Paula por su preocupación y le dice que en este momento lo único que Marisa necesita es descansar. Paula le pregunta a Marisa si la verá mañana en la oficina. Esteban le dice que se tomará unos días pero Marisa lo interrumpe y le dice que no puede hacerlo ya que tiene un show y no puede descansar. Inés acompaña a Marisa hasta su habitación. Lucrecia le pide a Esteban que no vuelva a caer en la trampa de Marisa y le dice que se dé cuenta de que Marisa fingió su secuestro. Esteban le cuenta que la policía ya está investigando y le dice que no cree que Marisa haya sido capaz de provocarse esas heridas. Esteban le exige que no discuta con Marisa porque necesita reposo y le cuenta que el origen de sus desmayos se llama disautonimia. Esteban llega a la habitación y le dice a Marisa que no tiene ningún problema con que ella se quede ahí ya que él dormirá en el cuarto de visitas. Por otro lado Lucía ingresa a su habitación y saca una prueba de embarazo de su bolso. Paula le dice a Emilia que Marisa y Esteban volvieron y le comenta que a pesar de todo lo que hace nada funciona. Emilia le dice que está segura que Marisa fingió su secuestro para lograr que Esteban se preocupe por ella y Paula le dice que eso solo demuestra que la ama. Emilia le dice que siga con su plan de echarle a perder el show ya que la suerte no siempre estará del lado de Marisa. Álvaro habla por teléfono y pide un ramo de rosas. Pablo llora al ver sus fotos junto a Lucía. Mientras tanto Lucía se realiza la prueba de embarazo y esta da positiva. Marisa le pide a Inés que la ayude a convencer a Esteban para que se haga una nueva prueba de paternidad ya que todo lo que dice Lucrecia es una mentira. Inés le dice que su hermana no tuvo nada que ver con eso ya que fue Omar quien le enseñó las pruebas de su traición. Déjanos tus comentarios sobre este capítulo y no olvides suscribirte. Hasta la próxima amigos.